¡Firmá, Colo! ¡Firmá! ¡Firmá, Colo! ¡Gracias, Colo! Bueno, aquí vemos una nueva técnica de hacer chorizo. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Es una nueva técnica que se llama Quememos todo. ¡Correte! ¡Correte! ¡No, no, no! ¡Te he quemado, boludo! ¡Hijo de puta! ¡Qué culiao! ¡Qué culiao, mierda! ¡Está filmando, no Colo! ¡Dale, pa' de puta, boludo! ¡Te he quemado, boludo! Así se hacen los chorizos, Ralea Boró. Una nueva técnica. No vale que te vas a quemar si está en el fuego esto, boludo. ¿Cómo lo vas a agarrar? ¿Qué es, Santiago? ¿Cómo mierda no te vas a quemar, boludo? ¿Querés chorizito? Chocó la conchoturmana y tenés chorizito. Vá a tocar con guantes va a pasar... ¡Dale chorizito, la puta, que te parió! ¡Ahí tenés chorizito, la puta, que te parió! ¡Dale chorizito, la puta, que te parió! ¡Dale chorizito, tomá la puta, que te parió! ¡Temá, la puta, que te parió! Chocó la puta, que te parió, qué te parió. Evento que acabas de hacer ¿Quién? Cordobés Chupame la frija, boludo Estaban crudos los chorizos No, que no es cordobés Los cordobeses dicen re chupeteadote, re culeado Un borracho le dijo al otro Tomá, vos escuchaste Comenta un chorizo crudo, boludo Él es santiagueño Dale, dale, abate los jetes, boludo Vamos a comerlo, boludo Prende fuego, boludo Después no saben qué hacer, boludo No saben cómo apagarlo, boludo Prende fuego y no saben cómo apagarlo, boludo